Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo del maleficio Capítulo en el que miraremos el como Gerardo al parecer estará dispuesto a hacer todo lo posible con tal de que el poder caiga en sus manos Que una vez Enrique entregando su poder este pueda manipular por así decir a dicha persona para que dicho poder sea para él Y es que para Gerardo ser el amo de todo poder del que Enrique hoy en día es sería un orgullo y que mejor esté empezando manipulando al pequeño Jorge Recuerda suscribirte a este canal